Bueno, una vez estemos acá en Cellulean City vamos a hablar con la NPC Lorelei para iniciar la quest. Una vez terminemos la conversación con Lorelei nos vamos a dirigir a la ruta 19 para continuar con la quest de la Gerardosita. Y bueno, lo siguiente es hablar con Misty. Bien, ahora debemos ir a la ruta 19 para hablar con Misty e iniciaremos un trial que consiste en pasar 3 pruebas y luego vencer a Misty en una batalla de 6 vs 6. El primer reto es vencer a un NPC usando simplemente un Mono Team de tipo agua. El segundo reto será capturar un Magikar con 120 Ips y luego enseñárselo al NPC que nos lo pidió, que tiene el nombre de Master Passion. Luego el tercer reto es encontrar a un NPC llamado Wisdom que lo podemos encontrar en ciertas rutas de canto. Acá se les dará las rutas y ustedes deben buscarlo porque esto ya es random, o sea, a cada uno le puede salir en diferente ubicación, así que no es algo fijo. Después de esto vamos a hablar con Misty, ella nos dirá que enfrentemos al NPC que se llama Juan. Este NPC lo derrotaremos y luego hablaremos con ella y la derrotaremos también para que nos entregue la Gerardosita. Y así habremos terminado ya la juez. Pero poco a poco les iré aclarando con detalles mientras vamos haciendo este proceso para que no se pierdan. Bien, este es el NPC que tenemos que enfrentar primeramente con nuestro Mono Team de tipo agua, así que busquenlo, enfrentenlo y derrotenlo. Los veo al finalizar el combate. ¡Gracias! 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 Una vez vencido este NPC ahora vamos a hablar con un NPC llamado Master Passion y vamos a iniciar la búsqueda del Magikar con 120 Ips. Ya una vez tengan el Magikar con 120 Ips simplemente hablamos con el NPC llamado Master Passion, se lo enseñamos y ya tendremos este paso completado en el Trial. Luego debemos hablar con este NPC llamado Master Wisdom y lo debemos buscar en las rutas que anteriormente mencioné, esto es random ya recuerden, una vez lo consigan simplemente deben volver a hablar con Misty, así que vamos a hacerlo. Bueno yo lo conseguí en esta ruta, en la ruta 22, él aparece en todas las rutas que anteriormente les dejé en la imagen y en esas rutas por general aparecen Nidoran, macho y hembra. Así que ya saben búsquenlo y luego vamos a hablar con Misty, los veo allá. Una vez derrotado este NPC vamos a hablar con Misty en la misma ruta para indicarle que ya terminamos el Trial. Ella nos va a pedir que derrotemos al NPC llamado Juan que está cerca de nosotros en la playa y bueno, vamos a enfrentarlo. Y bueno, vamos a enfrentarlo. Una vez derrotado este NPC, Gabriel, perdón digo Manco, nos toca enfrentar a Misty y después de derrotarla nos hará entrega de la Geradosita. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya ha sido todo la guía de cómo obtener la Geradosita. ya la deben tener en su, si hicieron todo lo correcto la deben tener en su backpack y bueno, hasta luego